Era una mañana gris de otoño. Por todos lados las hojas se escondían las baldosas del barrio. Ella y él caminaban por la misma calle y en la misma dirección, pero casi, casi ni se miraban. Desde niños, ella se había fijado en él, que siempre aparentaba ser tan seguro y tan aplomado. Desde niños, él se había fijado en ella, la veía tan atractiva y fresca. Más de una vez, ella había pensado acercarse y conocerlo más. ¿Sería cierto lo que todos decían de él? Su reputación, en verdad, dejaba bastante que desear. Él, por su lado, había intentado varias veces hablarle, pero cada vez que se la cruzaba, percibía en su mirada esa mezcla de desconfianza, rechazo y desprecio que lo paralizaba. Quizás, porque estaba abstraída en esos pensamientos, ella cruzó la calle sin mirar. Si no hubiera sido porque él de un salto estuvo a su lado y la retuvo con fuerza, el tráfico apurado de la ciudad habría terminado, precoz y definitivamente, con esta historia. La autoestima retomó el aliento y un pequeño temblor la recorrió a darse cuenta de lo que podría haber pasado. El egoísmo la tomó con suavidad por el brazo y ella se dejó llevar. Cruzaron la calle y al llegar al parque, casi sin darse cuenta, se sentaron en una banca para seguir platicando. Muchísimas gracias. No, fue un placer. Pensé que no te importaba nada de nadie. Bueno, la verdad, la verdad es que de muchas no me importa demasiado, pero a ti, a ti te conozco desde que naciste, a ti te ve crecer, te vi volverte hermosa, te vi caminar por mi calle tantas veces, ¿cómo podía no importarme lo que te pase? Pero, ¿por qué pensabas eso de mí? ¿Qué cosa? Eso, de que no me importa nada de nadie. Bueno, es lo que todo el mundo dice. Oh, ¿y siempre haces caso a lo que el mundo dice? No, pero siempre escucho. Bueno, a mí me parece que a veces convendría no escuchar. No estoy de acuerdo. Es que muchas veces la voz con la que habla ese todo el mundo se equivoca. Pues yo creo que no hay riesgo. Siempre estoy yo para ratificar o descartar lo que el mundo cuenta. Bueno, mira, nunca te ocupaste de ratificar tu pensamiento respecto de mí. Ah, no, aquí estoy. ¡Ja! ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Es cierto que no te importa nada de nadie? No. ¿De quién te importa? Por ejemplo, de mí. ¡Ay, qué estúpido! ¿Tú qué prejuiciosa? ¿Yo prejuiciosa? Sí, estás prejuzgando. A ver, espérate un poco. Yo te pregunté de quién te importa y tú me dijiste que te importaba de ti. ¿Dónde está el prejuicio? Tú mismo estás admitiendo que no te importa nada de nadie. Pero yo soy alguien, ¿no? Bueno, excepto de ti mismo, digo. ¿Ves? Es una prejuiciosa. ¿De dónde se deduce que si me importa de mí, entonces no me importa de los demás? Ay, está bien. Voy a corregir mi primer comentario. Lo que se dice es que no te importa nada de nadie, que no seas tú y lo que a ti te conviene. Mira, ¿sabes qué? Siempre pasa lo mismo. No entiendo. ¿Qué es lo que siempre pasa? Siempre pasa que me confunden con mi vecino. ¿Tu vecino? ¿Quién es tu vecino? Mi vecino es el psicópata. Lo tienes que haber visto. Toda la gente dice que hace vista y se parece yo a mí. Vive por aquí, viste agresivamente. Y en general, lo vas a reconocer, siempre anda con cara de pocos amigos el psicópata. ¿Y es cierto que a él no le importa a nadie que no sea él? Bueno, no es realmente así. Lo que en realidad parece es que él ha nacido con una verdadera imposibilidad de querer a otros. Pobre. ¿Pobre por qué? Porque debe sufrir mucho, sin poder querer a nadie más. Mira, no crea que sufra. Él no es consciente de su incapacidad, así que por eso me parece que tampoco la sufre. De hecho, yo diría que tiene cierto desprecio por los demás. Es lo que lo hace insensible al nivel ajeno. De todas maneras me da pena. Pobre. Sí, es verdad. Un poco de pena da. ¿Y tú? ¿Eres muy diferente de tu vecino? Seguro. Señor, yo no necesito sentir desprecio por los otros para poder quererme a mí. Yo siento que puedo compatibilizar el quererme con el respetar y con perder a los demás. Estoy seguro que me importan los que quiero y me importa ser importante para ellos. De pronto me acordé de la historia de Narciso. ¿Conoces el mundo? Ay, no. Me encantan los cuentos. Cuéntame, sí, cuéntame. Bueno. Esta es la historia de dos personajes. Narciso y Eco. Narciso era un joven muchacho. Tan hermoso que hasta las deidades del Olimpo celebraban su belleza. Un día, mientras tomaba agua en un estanque, Cupido fue mandado por los dioses para herirlo con una de sus flechas. Así fue como Narciso se enamoró de su propia imagen. Tanto, que ninguna otra persona volvió a parecerle atractiva. Aunque todas seguían enamorándose de él. Ese era el resultado deseado por los dioses. El sufrimiento infinito de verse privado del placer de amar. Eco, por su parte, también había sido víctima de un conjuro. La esposa de Zeus le había quitado el don de la habla. Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, se había compadecido de Eco y no pudiendo deshacer el hechizo anterior, lo atenuó, permitiéndole hablar, pero sólo para repetir lo que otros decían. Cuenta la leyenda que un día Narciso caminaba por la orilla de un río, triste como siempre, sufriendo su pena. Y desde atrás de un matorral, Eco lo espiaba. Como todos los que se cruzaban con Narciso, también Eco se enamoró del joven, pero no se animó a salir a su paso, dado que nada podría decirle salvo que él hablara primero. Dolorida por su condena, Eco lloró. ¿Quién está ahí? Preguntó Narciso al escuchar el llanto. ¿Quién está ahí? Contestó Eco. Soy yo, Narciso. ¿Y tú quién eres? Soy yo, repitió Eco. Sal a la luz, quiero verte, dijo el joven. Quiero verte, dijo Eco. Ven aquí entonces, ordenó Narciso. Ven aquí, repitió Eco. Ven aquí. Narciso temió una nueva trampa de los dioses y no se atrevió a internarse en la espesura. ¿Tú no entiendes que necesito amar a alguien? Preguntó Narciso. Tú no entiendes, contestó Eco llorando. Si no sales ahora mismo, exigió Narciso, vete y adiós. Adiós, repitió Eco. Adiós. Adiós. El bello joven se dio cuenta de que el amor por fin llegaba a su corazón. Quizá porque al no ver a su amada no había habido una imagen con quien compararla. Quizá porque su voz solo le devolvía sus propias palabras. Lo cierto es que sin razones para él, Narciso finalmente se había enamorado. ¡Vuelve, por favor! Gritó. ¡Yo te amo! Pero era tarde. La doncella ya no podía escucharlo. Narciso se sentó junto al río y lloró. Lloró como nunca había llorado. Toda esa tarde y también toda esa noche. Tanto lloró Narciso que por la mañana al salir el sol su cuerpo se había secado y el joven amaneció transformado en una flor. El Narciso que desde entonces crece en las orillas de los ríos reclinados sobre el agua como llorando sobre su imagen reflejada. Oh, es un hermoso cuento, ¿sabes? Sí. Hermoso. Y triste. De verdad. Pero no me gustaría que te equivoques. Yo no soy como Narciso. Yo no estoy enamorado de mí. Yo no quiero a mi lado a alguien que me idolatre ni tampoco a alguien que repita todo lo que yo digo. Lo que yo siento es que cuando me quiero ese amor abre en mí el espacio para poder amar a otros. ¿Es tan emocionante escucharte? Nunca pensé que coincidiríamos en tantas cosas. Eso te pasa por escuchar las opiniones de los que no saben y de quién hablan. Mira, si yo también hiciera caso de lo que algunos dicen de ti ni siquiera hubiera tenido ganas de hablarte. ¿Qué dicen de mí? Ah, ¿tanto te importa? Sí. ¿Por qué? Porque sé que hay cosas mías que no puedo ver. Hay partes de mí que desconozco, aspectos que son más claros para los demás que para mí misma. Escuchar a los demás me sirve para saber lo mejor. No se puede vivir dependiendo de lo que digan los demás. Ay, eres tan extremista. Yo no dije depender, dije escuchar. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Escuchar es como mirarse en un espejo para ver cómo te queda un sombrero. El espejo devuelve una imagen, pero la decisión la tomas tú. Mira, nadie habla nunca del otro. Dicen los psicólogos, vivimos proyectando y por lo tanto siempre hablamos de nosotros mismos. Así que debo informarte que tus espejos deforman. Ya lo sabía. Por eso no es suficiente con un espejo. Deberíamos ser capaces de mirarnos en infinitos espejos para poder completar una imagen verdadera de nosotros mismos, ¿no crees? La verdad que nunca lo había pensado, de verdad. Pero igual, igual no creo que sea cierto lo que dicen de ti. Ah, eso quiere decir que también lo escuchas. Bueno, escucho, pero no creo. Anda, dime, por favor. Pues bien, algunos dicen que eres superficial y pagada de ti misma. Sí, 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 no pongas esa cara. ¿Qué pasa? Nada. Pienso. ¿En qué? Ay, que quizás sea cierto. Oh, no, eres increíble. Pero quizás también te estén confundiendo y no sea cierto. ¿A mí? Sí, tú tienes una prima que es así. Ah, ya. Hablas de vanidad. Claro, de vanidad. Pero ¿cómo nos van a confundir? Ella es tan diferente a mí, tan temerosa, tan insegura. De hecho, ella está todo el tiempo haciendo promoción de sí misma. Trata de conseguir admiradores. Pero eso es porque ella no se valora. Mira, eso es porque ella no se quiere. Si cambiara algunas cosas, podría creerse más. Si se quisiera más, algunas cosas podría cambiar. No sé qué es primero. A mí me sirvió darme cuenta de que solo siendo quien era, sintiéndome libre y no avergonzándome jamás de mí misma, podría estar preparada para recibir lo que el universo tenía reservado para mí. Pero no te olvides de quererte un poco, por lo menos. Lo que pasa es que yo me siento valiosa y por eso me quiero. Mira, yo me quiero y por eso me siento valioso. Quizá podríamos seguir juntos por un rato. Quisiera aprender de ti a quererme aún en esos momentos oscuros en los que dudo de mí. Y yo quisiera aprender de ti a saberme valioso en esos momentos en los que me odio con mis errores. Pues empieza por saber que eres valioso para mí. Y tú por saber que yo te quiero. Cuando la autoestima y el egoísmo salían del parque, las nubes se habían disipado y el sol intensificaba el increíble color de las flores. Los dos siguieron caminando, tomados el brazo, conscientes de que la autoestima y el egoísmo se apoyaban uno al otro. ¡Gracias!